Sí, sí, sí Si me sentís en tanta luz en tu corazón No me senté que se quiero en mi corazón Quiero ser satisfecha de usar tu boca Tu ojita roja que se quiero en mi corazón Es lo que no te sigo, tú te hagas travesir Que eres el cielo y yo no quiero estar Quiero ser satisfecha de usar tu boca Tu ojita roja que se quiero en mi corazón Es lo que no te sigo, tú te hagas travese Que eres el cielo y yo no quiero estar Toccaeta y yo no quiero estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!